¿Cuáles son las sensaciones de la escuadra en general? Llegamos, pues bueno, de no haber jugado el fin de semana, pues te da cosas y te quita otras, ¿no? Hemos trabajado más el partido este de la Atalanta, entonces, pues bueno, llegamos con buenas sensaciones, conocemos bien al rival y llegamos, pues bueno, con las máximas garantías de hacer un buen partido. Seguimos con las preguntas para Manu Trigueros, Mónica Benamén, Coltelevisión. Hola Manu, te pregunto ya por el rival, en concreto por la Atalanta y también en general por esta fase de grupos, por este grupo en el que ha quedado encuadrado el Villarreal. ¿Qué sensaciones hay en el vestuario de lo que se puede hacer, de hasta dónde se puede llegar en este grupo? Pues bueno, el equipo tiene unas sensaciones muy bonitas y unas expectativas altas, ¿no? Sabemos que si estamos al 100% cada uno somos un rival muy difícil de batir, que somos un gran equipo, que se conoce muy bien, tiene una base también muy buena del año pasado, entonces, pues vamos a dar mucha guerra en Europa y vamos con esas sensaciones. A partir de ahí, nos pregunto sobre el Atalanta, pues bueno, un rival que te lleva al máximo, que hace muchos duelos individuales por todo el campo y que hace una presión muy agresiva, muy alta, ¿no? A partir de ahí si estamos finos con balón, como estamos demostrando y pues vamos a encontrar, o vamos a intentar encontrar los espacios que pueda dejar el Atalanta atrás. Xavi Rubert, Apumedia. Hola, buenos días. Manu, yo quería preguntarte por la importancia, ¿no? De empezar bien en esta fase de grupos, ¿no? Contra un rival como el Atalanta, es dar un paso importante y ganar mucha confianza, ¿no? Para esta fase de grupo. Sí, jugamos el primer partido en casa, en nuestro campo, con nuestra afición, entonces es muy importante, ¿no? Empezar con los tres puntos. Es un grupo muy abierto que hasta el final de la fase de grupos no se decidirá nada, entonces pues nosotros también sabemos que es un partido muy importante aquí en casa. Xavi Isidro, Cadenaser. Hola, Manu, buenos días. Viendo el grupo, todo el mundo dice que el Manchester tal vez pueda ser el gran favorito y a partir de ahí Atalanta, Villarreal, Villarreal, Atalanta deberían de estar luchando por la segunda posición sin descartar esa primera. ¿Crees que en ese sentido, teniendo en cuenta que el primer rival es el Atalanta, este partido tiene mayor importancia si cabe? Bueno, a priori es lo que puede pensar todo el mundo, pero bueno, en el fútbol nunca se sabe. También el John Bois es un rival que últimamente en los últimos años está dando mucha guerra en Europa. Y el Manchester es un rival muy importante, pero bueno, como ya he dicho, en el fútbol nunca se sabe. Va a estar muy abierto hasta el final y también, bueno, también no solo porque sea contra Atalanta el primer partido, sino que empezamos en casa. También estamos hablando este año de hacernos muy fuertes en casa y queremos empezar mañana. Diego, Marca. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Manu? Me gustaría preguntarte si tus compañeros que estuvieron en el Valencia, como Parejo y Coquelén, te han hablado un poco de lo que se les vino encima a ellos en Champions, en octavos de final, con la Atalanta. Un equipo capaz de marcarles ocho goles en dos partidos y seguir atacando. ¿Os han advertido un poco a cómo juega este equipo? Sí, el lanzamos un poco con lo que he hablado antes, que es un rival que te aprieta mucho, que tiene muchos jugadores que juegan un poco a lo loco dentro de su organización, que van con mucha gente arriba, pero nosotros sabemos eso y entonces tenemos que centrarnos también en nosotros, desde nuestra organización, cada uno sabiendo lo que tiene que hacer. Luego cuando tengamos el balón vamos a intentar quitarles el balón y atacar los espacios que nos pueda dejar. Sabemos que hace mucho duelo individual por todo el campo y eso lo sabemos para mañana. Iván Camilo, Noticias Digitales. Sí, Manu, buenos días. Comentabas sobre el partido de mañana ante la Atalanta, primero de esa fase de grupos en la Champions League. ¿Es una motivación de un plus empezar en casa? ¿Consideras que eso puede influir hacia Viena para ganar el partido? Y luego, ¿sobre qué tipo de partido esperas? Muchas gracias. Bueno, sí, es mucha motivación de iniciar una competición para mí nueva y para muchos de mis compañeros también en este club. Hace muchos años que no se juega aquí Champions, entonces muchísima ilusión por parte de los jugadores, de la directiva y de la afición. Entonces vamos con muchas ganas de dar mucha guerra este año por Europa y del partido espero, pues bueno, lo que ya he estado comentando. Un partido bonito en el que va a haber mucho duelo por todo el campo, en el que los dos queremos atacar, tener el balón y ahí vamos a ver quién tiene el balón y quién no. Andrea Losapio, Corriere de la Sera, por favor. Buenos días, habéis hablado que la Atalanta ha jugado y vosotros no. ¿Cómo vais a enfrentar este primer partido teniendo en cuenta que algunos han llegado tarde a finales de la semana pasada, algunos jugadores? Bueno, los jugadores ya aquí están acostumbrados a jugar muchos partidos entre semana y fin de semana, entonces pues bueno, también tenemos una gran plantilla para cubrir ese tipo de situaciones. Pero como te he dicho, los jugadores están capacitados y están acostumbrados a jugar dos partidos a la semana. Patrick Giannarelli, Instituto Mercato Web. Buenos días, Manu. Buenos días, Manu. Quería preguntarte, considerando que habéis ganado la Europa League, que sois uno de los favoritos a nivel internacional, y cuáles son vuestras expectativas para este principio de Champions League y cuál es el jugador que más te asusta de la Atalanta. Bueno, no me he conseguido favorito para la Champions League, es cierto que venimos de ser campeón de la Europa League, pero bueno, en esta Champions League hay muchos equipos muy buenos. Nosotros vamos a competir contra ellos de la mejor manera posible. A partir de ahí, la Atalanta tiene muy buenos jugadores de calidad, sobre todo en el centro del campo, siempre buscando la portería rival, tienen buenos mecanismos para atacar a sus rivales y a partir de ahí, pues bueno, nosotros sabemos de la calidad que tienen, cómo juegan y estamos entrenados para ello. ¿Alguna pregunta más para Manu Trigueros? No, pues damos paso a las preguntas para Unai Emery, liberamos a Manu. Gracias Manu. Preguntas para Unai Emery, por favor. Jaé Mata, Ravila Real. Buenos días, mister. ¿Tan diferente es el Atalanta a cualquier otro equipo? Es decir, ¿es un equipo que cuesta más preparar un partido contra ellos? ¿O en fútbol ya está todo inventado y no es tan complicado? Lo digo porque todo el mundo habla de un equipo diferente, ¿no? Que tiene una idea diferente, que exige mucho, que es muy competitivo, que es muy ofensivo. Buenas tardes. Pues sí, la verdad que uno cuando distingue entre mirar y ver, pues ahí encuentran las diferencias. Entonces, el Atalanta, que es la primera vez que me voy a enfrentar a ellos, que está en la liga italiana, que estaba llamando la atención, pues yo miraba, pero no veía lo que había. Y entendía que era una sorpresa y entendía que estaba viviendo unos momentos muy buenos. Una vez lo he visto, para analizarlo, para conocerlo, ¡guau! Es cuando dices, es un equipo diferente, un equipo que está haciendo las cosas muy bien, un equipo que exige mucho, y detrás de esa historia de Atalanta, que puede ser un equipo algo parecido a lo que somos el Villarreal. Con más historia en tiempo, con poca presencia europea en tiempo, pero muy concentrada en la Champions en los últimos años. Y en un crecimiento que también desde la llegada de Gasperini se ha consolidado a estar entre los cuatro primeros en Italia y a competir por Champions. Esa es la ventaja que nos lleva a nosotros, no en Europa, porque en Europa quizá en otros estos 23 años o 24 años en tiempo hemos sido capaces de estar más veces en Europa League, pero sí en lo último. Y lo último es lo que ellos han estado en Champions y el recorrido que están haciendo en las últimas temporadas gracias a sus éxitos en la liga. Entonces es un equipo que una vez visto y parándose al porqué de este equipo, porque nos enfrentamos contra ellos y necesitamos saberlo, le das el valor. Entonces cuando se hizo el sorteo hablábamos de un equipo, el Manchester principal favorito, de un equipo Atalanta que podíamos hablar de un nivel parejo al nuestro, y el John Boyce, que era el cuarto equipo por merecimiento, pero que quizá era el equipo por detrás de esos tres, cuando ya profundizas sobre Atalanta, pues ya tienes que darle el nivel de cualquier otro equipo italiano que juega habitualmente Champions. Nivel Inter, nivel Juventus, nivel Milan, nivel Nápoles y ese es Atalanta. Entonces a nivel de juego también es algo diferente y necesitas respetar, necesitas adaptarte a lo que ellos hacen porque ellos imponen ese juego durante bastantes momentos del partido. Entonces con ese potencial que tienen ellos, pues nosotros con mucha ilusión de enfrentarnos y empezar jugando en casa, en nuestro estado, en la historia de la cerámica, y de querer también retar ese gran Atalanta, ese gran Atalanta con lo que nosotros somos capaces de hacer. Chávez, Hubert, Apumella, por favor. Muchas veces hemos hablado del camino en Europa, empezar con una victoria en casa, bueno, supongo que es el gran objetivo para ganar en eso, en confianza, en la fase de grupos y ante un rival como el Atalanta que lo va a poner en difícil. Bueno, es una historia bonita que empezamos, la cuarta en la trayectoria de Villarreal en Champions y que nos ilusiona y nos reta. Tenemos una experiencia juntos la temporada pasada en Europa League, de la segunda Unión Europea, que en la fase de grupos pues también te planteas objetivos, entonces era ser primeros para acceder en ese grupo de cuatro a la siguiente fase siendo primeros. Y aquí te planteas el objetivo de ganar cada partido, porque es una competición corta, seis partidos, jugaremos en casa y fuera, hay un principal favorito que es el Manchester, hay un segundo equipo que está muy fuerte que es el Atalanta, estamos nosotros, estamos el Young Boys. No podemos darle diferencias a ningún partido, porque cada uno se juega en tres puntos, con mayor o menor dificultad antes, con mayor o menor dificultad en el juego, pero sí que con el foco muy claro de que cada partido los tres puntos son únicos y tenemos que ir a por ellos, sea el rival que sea, sea en casa, sea afuera, y que al ser una competición corta tenemos que procurar desde el trabajo encontrar el acierto y encontrar el rendimiento máximo en cada partido. Y ese va a ser el objetivo, más allá de decir primer puesto, segundo puesto, que es lo que queremos en esta fase de grupos, queremos afrontar cada partido para ganarlo. Mónica Benamén, Gol Televisión. ¿Qué tal, Mister? Muy buenas. Dani Parejo, ¿cómo está? Lo hemos visto trabajar la parte que hemos podido ver con total normalidad. ¿Está Dani para poder incluso ser titular mañana si usted lo considerara necesario? Gracias. A nivel de su lesión, olvidada. Lleva entrenando con el grupo dos semanas. Hemos hecho entrenamientos con bastante fútbol para ir supliendo el no jugar este fin de semana, el tener el parón de las selecciones para los que nos quedamos aquí, pues todavía también teniendo en cuenta que estamos en el inicio de temporada, que hay ciertas fases para algunos que todavía incluso es pretemporada. Entonces, en ese trabajo, fuera ya de olvidar la lesión, ha entrenado con muy buenas sensaciones de cara a cómo está para jugar. Y todos los jugadores son importantes. Dani acumula ya una experiencia y una estabilidad a nivel de juego y a nivel de lo que supone tener partidos de alto nivel como estos, que hace que esté disponible para nosotros, sea importante. Entonces, está en condiciones de jugar, de inicio o después, y está en condiciones de que con él y con el resto, pero con él después de no estar los primeros partidos, pues aumentemos las capacidades de respuesta en el once, los que está en el banquillo pasar ahí después, desde los recursos también encontrar nuestra idea de juego y dotarle al equipo con personalidad. Y Dani en eso, pues es importante, porque él en el centro del campo es un jugador que tiene ciertas cosas que al equipo le vienen muy bien. Xavi Sidro, que ha de nacer, por favor. Hola, Unai, buenos días. Hasta la fecha hemos visto un Villarreal que desde que arrancó la temporada ha dejado buenas sensaciones, pero es verdad que no ha sacado tal vez tan buenos resultados como se merecía. Vimos el día de Granada, el día del Atlético de Madrid. Qué mejor que es sacarse esa espina empezando en Champions ante un Atalanta que, por cierto, apunta muy buenas maneras, pero ya le ha metido mano, por ejemplo, equipos como el Bolonia o la Fiorentina. Estamos ya la primera vez con el mercado cerrado después del último partido que jugamos contra el Atlético de Madrid, que además el último día salió también Cuenca. Hemos recuperado a algunos futbolistas, sobre todo recuperar, estando bien, que no habían tenido el proceso de temporada prácticamente por el COVID, por alguna lesión. Y ahora es cuando creo que el equipo ya está asentado para poder empezar a trabajar los partidos buscando las mejores versiones y además de todo ello teniendo disponibilidades para usar diferentes futbolistas según los partidos, según la inmediatez de los partidos o incluso con características diferentes que necesitemos para cada momento. Entonces, me gusta, me gusta estar en este momento, tener los ojos abiertos también para ir a tomar las mejores decisiones porque veo a la gente con muchas ganas y veo a la gente con muchas ganas y además de ganas ya preparada para rendir. Y preparada para rendir y teniendo ya las posibilidades de tener un once, pero tener futbolistas que te están llamando de que quieren entrar. Entonces, eso me hace a mí exigirme más, exigirme acertar, exigirme ser capaz de leer el partido, exigirme también tener tino a la hora de cómo afrontamos según el rival lo que los opone. Y en ese sentido, pues tenemos a Samu que va un poco más lento de lo que queríamos y que todavía queremos ir con prudencia con él. Pero el resto, también la lesión de Raba, que ha tenido una lesión en el tobillo de esa semana, que además estaba trabajando muy bien y también estaba dando un buen rendimiento desde los entrenamientos y los partidos. Pues el resto está bien, está con una predisposición hacia empezar esta competición. De verdad que da gusto como entrenador ver cómo se prepara el equipo, cómo trabaja, cómo está el vídeo, cómo está el grupo. La verdad que te da optimismo de cara a ser también positivo en esta difícil competición. Juan Igual, Cadena Cope. Hola, Unai, ¿qué tal? Buenas tardes. Me gustaría preguntarte cómo crees que os puede influir el hecho de no haber competido los dos últimos fines de semana, que no es algo muy habitual para preparar un partido tan importante como el de mañana. Y luego preguntarte por Gerard Moreno, que cómo está para jugar mañana. Pues es verdad que algunos no han competido, los que nos hemos quedado aquí no hemos competido, bueno, hemos jugado un partido en el segundo transporte, es verdad que nos vino muy bien. Y sin embargo, pues tenemos, por otro lado, pues hasta Pervis Estupiñán, que ha jugado tres partidos con su selección. Entonces, te quiero decir que tenemos de todo. Pero hemos seguido el ritmo de los entrenamientos, hemos seguido mentalmente procurando que no se haga muy largo, que no se haga muy monótono. Hemos trabajado, hemos desconectado con descanso, fin de semana hemos vuelto a entrenar, hemos vuelto a desconectar un día para volver otra vez a retomar. Y es verdad que estamos con muchas ganas. Y el equipo lo veo, estamos a principios de temporada con mucha ilusión, transmitiendo energía, queriendo jugar. De hecho, contra la BES a final se ha aplazado, pero yo veía a la gente, a los jugadores, con ganas de afrontar la competición, de querer tener desde los entrenamientos, a ver si llega el partido para demostrar que vamos hacia adelante. Entonces, mañana llegamos con toda esa energía. Y no nos va a afectar el no jugar el domingo, porque creo que el equipo, hay cosas que nos vendían mejor habiendo jugado, para otras cosas que sin jugar también nos han dado mayor tiempo para poder analizar al rival. Entonces, mañana empezar con toda la ilusión y con todas las ganas para jugar, y luego procurar encontrar el máximo acierto posible. Gerard, no sé si al final que coletilla me ha dejado la pregunta de Gerard. Ah, bien. Bien, Gerard vino de la selección con unas molestias, pero prácticamente con un reposo de dos o tres días que le dimos, ha entrenado con normalidad, y también, bueno, pues otras causas de que no haber jugado, pues nos da más tiempo para poder entrenar y que esté en plenitud de condiciones. Diego Torres, el país, por favor. Buenos días, Unai. ¿Me escuchas? Sí. Buenos días, Unai. Buenos días. Me gustaría preguntarte por el aplomo que muestran tantos jugadores del Villarreal en los momentos difíciles. Me refiero a Parejo, a Albiol, a Trigueros, a Gerard Moreno. Son jugadores que juegan con una tranquilidad muy grande en todas las situaciones del partido. ¿Tú a qué atribuyes este carácter del equipo? Primero, al proceso de lo que somos como equipo. En ese proceso, cada uno tiene su experiencia acumulada detrás, su personalidad y pozo como futbolista, y yo creo que va por ahí dirigido. Cuando hablamos de Raúl Albiol, jugador con mucha experiencia de jugar partidos de alto nivel y de saber estar en los momentos buenos y sobre todo en los momentos malos o más difíciles o de mayor dificultad. Y antes he comentado también, Dani Parejo, se ha acumulado ya una experiencia importante, una estabilidad desde el juego a la estabilidad mental de cara a cómo afrontar también los partidos. Jugadores que ante los retos se crecen y ciertos jugadores como Trigueros pues se van encontrando cómodos con esos futbolistas al lado. Capú, que venía también de una experiencia buena, pero no había estado a estos niveles de competición desde Europa League, desde jugar la final, desde ahora afrontar Champions. Y también entre todos se van recolocando. Cuando miras a la izquierda y ves a un jugador que te da una sensación de seguridad, pues tú también lo recoges y a partir de ahí eres capaz también de darse lo tú al que está al lado tuyo. Yo creo que va algo por ahí. Y luego que hemos ido afrontando cada vez partidos a mayor dificultad y a mayores exigencias y que el equipo ha dado respuestas. Por eso cuando hablábamos de la temporada pasada lo que suponía para otros Europa League ir dando paso, lo que supuso al final jugar contra dos equipos que en teoría eran mejores que nosotros y ser capaces de competir y ganarles. El hecho de volver este año contra el Chelsea a jugar contra un equipo campeón de la Champions, el mejor equipo del mundo en ese momento y ser capaz de cómo podías competirle y cómo respondías, pues las respuestas nos iban dando confianza. También es verdad que lo difícil y los retos que tenemos, además de demostrar contra esos equipos, ahora en Champions va a pasar lo mismo. Si somos capaces, hasta dónde somos capaces de competir y de estar de pie en los partidos, en los momentos en que tengamos que sufrir, ese va a ser el nuevo reto y además de todo ello, ser capaz de encontrar una regularidad que cuando tú también eres capaz de ser mejor que el rival, ser capaz de ganar esos partidos y en un momento dado hasta ser contundente en acciones puntuales. Ese es un proceso del equipo, pero sí es verdad que aquí ya hablábamos de la temporada pasada y seguimos hablando de este año. El club, ya por historia reciente y también por ahora, es un equipo, es un club que es capaz de crear un equipo donde pueda tener un jugador con un futuro tremendo ya consolidado como es Pau Torres, con un jugador con mucha experiencia que viene de lo alto, pero que aquí sigue manteniéndolo, que es Albiol, por ponerle dos ejemplos. Y eso es extendible a todas las demás posiciones. Las dos últimas preguntas seguimos por Simone Fornoni de Anza de Bergamón Sport, por favor. Buongiorno, señor Emery. Se debe hacer el nombre... Buenos días. Si tuvieras que nombrar un jugador de Atalanta que no hay que perder de vista, ¿a quién escogería? ¿O todo el equipo, toda la organización es un poco, digamos, preocupante para Villarreal? Si algo destaca el Atalanta de lo que he visto es del sentido colectivo del juego. Un equipo muy valiente, un equipo que va hacia adelante, que los centrales hay momentos que son extremos, que los medio puntos hay momentos que son centrales construyendo, que los carrileros son extremos delanteros o pueden aparecer por dentro para hacer una superioridad por dentro y dar continuidad al juego. Y eso, cuando hablas de futbolistas de un nivel alto como lo tienen ellos, es importante a nivel individual. Pero creo que el éxito del Atalanta viene desde el colectivo. La última pregunta, Andrea Lozapio, Corriere de la Sera. Andrea Lozapio, Corriere de la Sera. Andrea? Sí, innanzitutto, buongiorno. Sí, buenos días. Guardiola hace dos años cuando jugó contra el Manchester City de Atalanta dijo que era como ir al dentista. También tiene usted una metáfora para la Atalanta o está de acuerdo con lo que dijo Guardiola? Pues no he encontrado ni una metáfora así a bote pronto. Pero sí encuentro unos conocimientos y experiencias que he tenido yo con Gasperini que jugaba, que entrenaba al Génova cuando jugamos en Europa League hace aproximadamente 10 o 12 años con el Valencia. y sí tuve un jugador como Thiago Mota que tuvo a Gasperini y me hablaba muy bien de él. Yo no encuentro metáforos y no encuentro pues encuentro pues historias recientes de ese entrenador con sus equipos o con jugadores que ha tenido él que hablan de que es un entrenador que la personalidad que tiene ese equipo viene marcada porque ofrece muchas cosas. Muchas gracias a todos. Damos por fidelizada la rueda de prensa. Gracias. Muchas gracias. Gracias.